¿Qué es la proyección de diputados? Porque falta bastante por computar, pero mucho menos de la mitad, el Partido de la Liberación Dominicana tiene seguro, seguro 60 diputados a este momento, 60 diputados. Hay 10 que están en juego, que están ahí rozando, que puede variar, hay 10. El PRM tiene seguro, seguro 71 diputados, esa es la proyección que tenemos. Y están en juego 10 diputados, es decir, PRM en este momento 71, PLD 60 y en juego para cada uno 10, que puede pasar de un lado o de otro. El PRCC tiene seguro 4 diputados y hay 2 que están en veremos. La Fuerza del Pueblo, 2 diputados seguro. PHD Partido Humanista Dominicano 1, Partido Revolucionario Social Demócrata 1, Alianza País 1. Todo indica, está ya segura la candidatura de Horacio Rodríguez, o sea, que ha sido de los más votados en muchos sectores aquí de la circunscripción número 1. APD 1 y PPC 1, seguro. Entonces, faltan todavía algunos por definirse. En cuanto a los diputados de Ultramar, porque en Ultramar eso fue PRM básicamente, se lleva 4 diputados y 1 el Partido de la Liberación Dominicana. Yo puedo decirles por provincia, pero antes de entrar por provincia, las proyecciones que tenemos, tenemos proyecciones para la senaduría. Las proyecciones actuales dan 18 senadurías al PRM, 5 senadurías a los reformistas, 5 senadurías al Partido de la Liberación Dominicana, uno a la Fuerza del Pueblo, uno a Dominicanos por el Cambio y uno al BIS. O sea, el Senado pasa a tener una composición más global. Ahora, ustedes saben que en el PLD hay aguacate, que quizás pase, que quizás pase, que eso hay que esperar a ver la decisión. Pero las proyecciones son 18 senadurías Partido Revolucionario Moderno, 5 senadurías Partido Reformista, 5 senadurías Partido de la Liberación Dominicana, uno de las Fuerzas del Pueblo, uno a Dominicanos por el Cambio y uno al BIS. Hay una disputa en una de las candidaturas, ahora voy a ver para precisarla, que es entre el PRM y el PLD, que hay que contar hasta el último voto para saber quién ganó ahí. Vamos a ver, voy a ponerles la proyección de diputados, quiero comentarles rápidamente, un segundo falta, la proyección de diputados así como por demarcaciones. Ya ustedes recuerdan que les dije, les comenté, que la proyección global de los diputados, a ver si vemos así rápidamente, la proyección global de los diputados. Ok, vengan a ver, les voy a comentar, ahí tienen ustedes cómo van saliendo las otras de... Es... sí, ¿y por qué me hace esto? Hace algo raro la proyección y cuando voy a abrir el documento me está haciendo algo extraño, quería hacerlo por provincia, pero bueno, nada, no vamos a quedar así, mañana ya los traigo impresos, para que no me haga en la aplicación. Lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter, la proyección a este momento, generalmente en las proyecciones, quien ha trabajado esto no se equivoca, suele tener bastante... ser muy acertado con los detalles. Entonces, ya tenemos una proyección, los que están en juego, los que están seguros y los que estarían pendientes, mirando los resultados a este momento, porque cada hora cuenta. Yo creo que esta tarde podría estar definido ya de manera completa. Sí que ustedes están viendo los resultados y por supuesto destacarle al final de esta jornada que hay cuatro mujeres que han sido seleccionadas al Senado de la República, mucho más plural en el término del Senado de la República. El PLD con cinco senadurías, incluyendo una que habría que ver si permanece en el PLD, que es la de Félix Bautista en San Juan de la Maguana, que todo el mundo sabe que el discurso de Danilo Medina cuando dijo, no, con nosotros nos cuenten, y lo miró. Hay que ver qué pasa en esa senaduría, si al final dice, bueno, o se queda ahí en el partido. Pero por lo demás, el panorama parece estar bastante claro. Yo termino la jornada de hoy agradeciéndoles a todos ustedes. Mañana vamos a seguir, por supuesto, hay muchas cosas más, mirando los resultados, valorando lo que ha ocurrido aquí. Y recordar eso que dijimos, que esto ha sido un mensaje contundente para los que se van, pero también para los que llegan, que a fin de cuentas el pueblo puede expresarse, y hay unos deseos de, sobre todo, de justicia, de equidad, de igualdad, de mayor decoro y de decencia en el hacer público, que es necesario trabajar para eso, para que nunca se pierda esa capacidad de escuchar a los que piensan distintos. Hasta mañana aquí nos encontramos, a las 11 de la mañana. ¡Gracias!